Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese juvalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada eres tú Me hace falta tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese juvalú, lu, 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 lu El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese juvalú La cama hace tu, tu, tu Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada eres tú Yeah Yeah Ese culito en el J que es Montego, hey Echan pa' en todas las mujeres Se quitó el kidney y se le vetó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater Eres la otra mano caipiriña Tu y yo, hey Pa' volar derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en penidón En el mar se enganchó La zoclay Nos parchamos en el hotel La probé Yes Tu cecita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese buvalú Las camas de tú, 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 tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada eres tú Vamo' get a one of one Uh-huh We see you poo for your back, uh-huh Any guy like you, vamo' get new one When you know this, by my side of it Miss you die, baby, uh-huh I'ma try to cut it from my yellow, uh-huh That they missing my baby, uh-huh There's something about that, uh-huh Baby, got your comfort Baby, no be at the middle, uh-huh Baby, dang, yeah For the day with me and I, yeah There's something about that, uh-huh There's something about that, uh-huh When we start all the Kissing, yeah Sexy, yeah Cuddling, yeah Recording this can be your name If you got another man that be celosa Me just want you, make you come cool Dulceita flow trululú Cremita de coconut Un masajito pa' que después me suelte ese buvalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo Las machinbares tú Me hace falta a tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese buvalú, lú, lú, lú Contigo el cielo era azul, 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 azul Massa Tis Gracias.